En más del proceso federal, hay que recordar que tras las elecciones del 1 de julio, también se renovará el Senado de la República, el cual se compone de 96 legisladores elegidos de manera directa y 32 por una lista nominal, conocidos como plurinominales o de representación proporcional. Estos eligen por el porcentaje de votos que haya tenido el partido. Por ejemplo, Morena tendrá 13 para la 64ta legislatura. Se trata de Blanca Estela Piña Agudiño, Aníbal Ortega, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal e Ifigenia Martínez, además del polémico Napoleón Gómez Urrutia, Freida Cázares, Germán Martínez, José Antonio Cruz, Imelda Castro, Casimiro Méndez, Claudia Esther Valderas y también la muy cuestionada Néstora Salgado, quien agradeció el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y se dijo la más atacada. De verdad, creo que soy la única de las senadoras o candidatas al Senado que atacaron tantísimo, que se vio la intención de ponerme en el suelo. Gracias a todos ustedes, quiero agradecerles infinitamente, que si no hubiera sido por ustedes, por defenderme, por salir y hablar por mí, se hubieran acabado conmigo. Estoy aquí por la fuerza, porque ustedes me dieron esa fuerza. Es el compromiso que yo lo agarré como bandera, la libertad de los presos políticos. Vamos a luchar por los maestros. Son los plurinominales los que no hacen campaña política, pero sí un acuerdo. Por su parte, el Partido de Acción Nacional tendrá seis senadores en la Cámara Alta. Se trata de Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Indira de Jesús Rosales, Damián Cepeda, el actual presidente del PAN, Kenia López Rabadán y también Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla. El PRI, por supuesto, también contará con seis senadurías plurinominales para la 64ta legislatura. Se trata de Claudia Ruiz Macié, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Vanessa Rubio, Miguel Ángel Osorio Ochoa, Beatriz Paredes y Eruviel Ávila. Muy pocas posiciones que alcanzaron estos dos últimos partidos, tanto el PAN como el PRI. Por su parte, el PRD solo tendrá dos senadores plurinominales, la ex delegada de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez y también el excandidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Manuel Cepeda, fueron los únicos dos del PRD que lograron colarse a la Cámara Alta. En tanto, el Movimiento Verde y Movimiento Ciudadano también tendrán dos senadurías plurinominales cada uno, Alejandra Lagunes y Manuel Velasco por el Partido Verde y Patricia Mercado y Dante Delgado por Movimiento Ciudadano. Mientras que el Partido del Trabajo solo contará con una curul en el Senado por la vía plurinominal y se trata de Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, la única legisladora del Partido del Trabajo.